Hola, esta Jessica Campos, tu boletín de Inspiración Semanal de Motivateahora.com y te quiero hablar en esta edición sobre la definición de la palabra balance. Balance muchas veces lo tomamos muy confuso porque muchas veces las personas piensan que balance es una rutina donde tú divides el tiempo exactamente igual para poder cumplir con tus diferentes roles, ¿ok? Y confunde porque muchas personas entonces piensan que lo que son es definido por los roles que asumen diariamente cuando la realidad es que los roles no determinan lo que somos y lo que realmente queremos ser y eso sobre todo las mamás que queremos desarrollar un negocio, muchas veces nos ocurre que estamos siempre con ese guilty, guilty, guilty de esta conciencia culpable de que no estamos cumpliendo con diferentes facetas. La realidad es que balance se lleva a cabo cuando tienes dos soportes, digamos, tu empresa o tus metas y también tus metas con respecto a tu familia. Siempre y cuando estos dos pilares estén soportándote y te estén llevando a diferentes niveles en tu aspecto personal, pues significa que estás creciendo. Así que van a haber momentos donde quizás des más tiempo a lo que es tu meta con respecto a tu empresa o más veces donde das más tiempo a lo que es tu familia. Pero lo importante es como tú estés centrado y manteniéndote en la dirección hacia ese norte. Así que continuemos con esta conversación en nuestra Academia de Superestrellas. Allá vamos.